amigos y amigas aquí nos encontramos en un punto donde la caña produce su verdadero sabor y es que para ello tenemos alguien que sí sabe cómo sacarle el jugo a la caña y ese es don mario antunes saludes saludo de saludo de ríder un gusto compartir con usted recuerde que honduras es un país en el cual nosotros tenemos muchas tradiciones muchos alimentos y bebidas típicas y uno de esos productos precisamente es la caña de la cual se hacen bastante derivados por ejemplo la rapadura de dulce de igual manera el jugo de caña la chicha de caña y una gran cantidad de derivados la miel del dedo también que bastante conocida y pues de a poco nosotros aquí en este municipio tocó hemos tratado de traer esta tradición es precisamente para esta zona porque en el caso de por ejemplo las moliendas que se daban antes eso a nivel de todo el país no solamente en el departamento de blancho sino que en santa bárbara en copa en choluteca en todos lados donde hay caña antes esa era la manera de poder endulzar el cafecito entonces hemos traído esta con pura panelita así es mira antes se rayaba la rapadura de dulce y es lo que se le echaba de igual manera también con la miel la gente endulzaba las diferentes bebidas antes que no había el azúcar bueno y también elabora uno pequeñito no sé si para ese fin lo hicieron así es un pequeñito se echa ahí al pocillo y a soltar el sabor correctamente y tal como se lo recalcaba aparte del juguito también tenemos lo que es la chicha aquí la tiene no la había visto pensé que era la que tenía por acá en esta es la chicha miren aquí estamos entonces en el proceso de fermentación ahí está el gabazo de la caña lleva alguna concha de nance clavo de olor jengibre otros ingredientes y lo que nosotros hacemos ahí es que le echamos el jugo el jugo si de manera que pueda fermentarse y dependiendo de la cantidad de días que ahí esté se vuelve fuerte o se vuelve suave no solamente entonces lo que suelta la el bagazo sino de que también lleva el jugo que usted trae hay que estarlo alimentando constantemente por ejemplo cuando esta bebida ya está completamente fermentada se saca el jugo que ya se convierte en chicha se vuelve a echar jugo para que nuevamente vuelva a convertirse en chicha ese es el proceso tenemos tres son tres uno representa quizás la diferencia de días con otro correctamente yo manejo tres tipos de chicha tres niveles tres niveles la fuerte la media y la suave a ver por los aromas creo que aquí es la fuerte esta es la fuerte es la que tiene más tiempo se siente la el grado de alcohol y esta esta es la media y esta es la suave verdad entonces media y suave con esta con esta rine con estas y con estas y se van a ver con esta me voy caminando con cuánto un vaso unos dos vasos dos vasos y se van a ir caminando correcto correcto y con esta y con esta la media ya utilizando algún bordón o que lo venga a traer un familiar en carretilla sí en carretilla y ya con estas y ya no llega con esta ya queda encunetado garantizado o queda en algún garantizado en algún sacatal pero usted no tiene alguna carretilla por acá ahí la tenemos por allá está mire uno se le avisa al familiar que lo venga a llevar y que aquí hay carretilla no lo que pasa es que lo lleva y cuando lo trae le dice ponde me llevas ya te traigo no más bien de donde te traigo así de eso ya lanza con Jason y pues es lo que tenemos acá de igual manera pues creo que usted estuvo haciendo algunas tomas de lo que es el jugo ya preparado aquí tiene el jugo este es el jugo este año si tenemos estas presentaciones que son las bolsitas una bolsita de esta cuesta 12 lempiras pero también si la gente quiere en litro dice uno o dos o tres litros el litro cuesta 30 lempiras y esta es la chicha que ya está ya helada ya lista para poder servir porque la chicha se sirve helada verdad este es el jugo para poder ahí hay más jugo correcto para mixtear correcto correcto o sea uno puede tomarse su vaso de chicha y al mismo tiempo si quiere como rebajar un poco la temperatura agarra jugo frío correctamente eso le ayuda a que no sea tan fuerte entonces va a depender del nivel que uno pida pero usted me dice deme una chicha que esté a nivel medio entonces yo se la preparo no solamente le voy a dar la chicha fermentada sino que vamos a echarle un poquito de jugo de caña para que pueda ser un poquito más suave ese es el secreto ese es el secreto ese es el secreto muy bien bueno dicen que la chicha tiene muchos secretos ok miren la chicha la chicha tiene muchos secretos y le voy a dar uno de ellos me están diciendo que en algunos lugares algunas señoras le ponen hasta un puntito de bueno acá no acá lo único que le echamos ese por ejemplo pero que ha escuchado usted eso así es y hemos escuchado bueno fíjese que la chicha es muy buena porque aparte que le levanta el estado de ánimo de igual manera también le levanta la naturaleza sí es un potenciador físico y sexual se siente que sí claro que sí si usted siente que ya está muriendo un poco ahí entonces créame que con unos dos que tres vasitos al día que usted tome ya en la madrugada va a parecer pura carpa de circo la cobia pero de los circos de un mastil de un solo mastil pero de los circos buenos va de los circos buenos bien elevada sí bien entiendes y también de circo pequeños así es así es así cuando tenemos acá una línea de algunos mesones y acá también ha estado también haciendo un trabajo con la parte gastronómica un chicharrón con yuca no sé si aquí lo elaboradas el chicharrón y otros como el pastelito la baleada en esto sigue todavía la línea o en estos días estamos en remodelación del lugar estamos remodelando por ese que miran así como a medio vapor pero si tenemos planeado en estos días poder reinaurar nuevamente hemos mejorado algunas cuestiones para poder atenderle a todos los amigos que quieran venir acá para poder servirle mejor como se identifica aquí mario aparte que te conocemos como mario pero para el público que no te conoce a la gente que quiera venir nosotros estamos ubicados específicamente frente a cenaza y es la calle del hospital que va hacia la aurora media cuadra de donde termina el pavimento aquí estamos nosotros ubicados ¿a tu negocio no le has puesto un nombre todavía? como no se llama la molienda ah la molienda aquí se llama la molienda pero no lo identificas todavía por allá tenemos el rótulo ya afuera ya ah la molienda la molienda se llama del gran mario al túnel aquí estamos para servirle bueno ya saben entonces verdad quienes quieran pegarse un toquecito o un toque sote o un toque sote pues entonces o una caída dependiendo del grado de la chicha que quieran tomar así mismo mario si viene entonces aquí manejando no le aconsejan que se meta uno de esos del tercer nivel no no yo lo que les pido pues por ejemplo aquí no es permitido ponerse a tomar tanto lo más un vasito y así la gente quiere llevárselo para su casa ahí sí es válido sube el garrafón si quiere si quiere llevarse los tres baldes yo se los vendo así es la cosa gracias mario a la orden gracias por atendernos a la orden aquí desde la molienda donde hemos estado hoy este día para conversar con el amigo mario quien también es un comunicador social maestro de música también funcionario servidor público como dice político la verdad que tenemos muchos hombres vamos a vos mario como dice el amigo Giovanni como candidato a alcalde a la alcaldía de aquí de toga como dice Giovanni dice cuando refiere a mi persona dice el cucharón de las mil hoyas ah vaya ahí está cheque cheque cheque